Buenas noches, soy Fausto Mendoza, informando para MQB News. Nos encontramos en el lugar de los hechos, donde nos han informado que el profeta Samuel le ha dado terribles pero justas noticias al rey Saul. Intentemos entrevistarlo para tener más datos. ¡Majestad, majestad! ¿Podemos hacerle unas preguntas? Concedido. ¿Es cierto que el profeta Samuel le ha dado terribles noticias? No quiero hablar de esas mentiras. ¿Es cierto que usted no hizo lo que Dios quería? Yo soy el ungido de Jehová. ¿Por eso usted perdió el reino? Yo no perdí ningún reino. Yo soy el rey y seguiré siendo hasta que esté vivo. Ustedes lo vieron. Soy Fausto Mendoza, informando para MQB News. Muchas gracias a Fausto por este especial reportaje que nos traía con el rey Saul. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Y así como estuvimos viendo hoy en la lección, veremos la historia de Saul y cómo su desobediencia lo llevó a ser desechado por el Señor. En 1 Samuel capítulo 15 del verso 1 al 35, Dios le ordena a Saul que él debe destruir por completo a su enemigo, que es Amalek, al enemigo de Israel. Saúl en la batalla perdona, dice la vida del rey Agag y también deja lo mejor de su ganado, contrariando de esta forma lo que Dios le había ordenado que hiciera. Sin embargo, cuando es confrontado por el profeta Samuel, Saúl le responde diciendo que él dejó ciertamente los animales porque iba a ofrecer en sacrificio a Jehová su Dios. En los versos 22 y 23, sin embargo, vemos lo que Samuel le responde. Y Samuel dijo, Saúl era un hombre que aparentemente intentaba o quería hacer la voluntad de Dios, pero su corazón era un corazón avaro y estaba lejos de él querer agradarle al Señor. Nosotros sabemos que el camino del Señor es lo mejor para nuestras vidas, que los propósitos del Señor siempre son lo mejor para nosotros. Y él nos quiere guiar a través de su palabra para que podamos vivir una vida de obediencia y de santidad para con él. Sin embargo, cuando pecamos y muchas veces queramos buscar pretextos o excusas, sin embargo, no nos podemos salvar de lidiar con las consecuencias tristes que acarrea el pecado en nuestras vidas. Aunque al Señor les entristece mucho que nosotros seamos desobedientes, sin embargo, él también dice que a él le agrada que sus hijos le busquen con un corazón sincero, que reconozcan de todo su corazón y confiesen sus pecados. En el Salmo 51, 17, Dios dice que al corazón contrito y humillado no lo rechaza. Es por eso que para el cristiano es necesario un arrepentimiento genuino delante de Dios para obtener su perdón y su restauración por completo. De la vida de Saúl podemos aprender que aunque seamos escogidos del Señor, siempre tenemos que tener nuestra confianza puesta en él y buscarle de todo nuestro corazón para que podamos vivir una vida plena y feliz que él quiere darnos. Con esta parte yo quisiera poder orar con ustedes y pedirles que me acompañen desde ahí, desde sus lugares donde están y pedir que el Señor nos guíe, nos guíe para que podamos tener ese estilo de vida que el Señor le agrada y podamos realmente ser personas sumisas a él y obedecerle de todo nuestro corazón al Señor. Padre Celestial, te agradezco Señor por este tiempo, por este momento Señor en que pudimos compartir tu palabra y Señor yo sé que tú has tocado el corazón de muchos de los chicos que te están escuchando Señor y te pido que en sus vidas ellos reconozcan delante de ti Señor cuando fallan, cuando pecan Señor para que busquen con todo su corazón agradarte Señor como es propio de tus hijos. Padre llévanos a tener una vida de obediencia y de santidad a ti Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para hoy se encuentra en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Se complace tanto a Jehová en los sacrificios y holocaustos que en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente lo de hacer es mejor que los sacrificios y al prestarle atención que la grosura a los carnitos.